Vine a la competencia Concordia, Estancia Grande, 9 kilómetros y medio, río abajo del río Uruguay. Bueno, estábamos llegando a Concordia y nos notifican que se suspendió. Y lamentablemente, bueno, volvíamos para casa, pero estaban cortadas las rutas. Así que en la primera ciudad que pudimos llegar, decidimos pasar la noche. Bueno, bienvenido nuevamente. La verdad que escuchamos su historia, me comentan así en la calle que estaba acá en Basaviluazo. Nos venimos hasta aquí, hasta este lugar nocturno. La verdad que su historia es muy interesante, ya que después de tantos años de haber dejado una pasión, usted me va a decir cuántos años, retoma, y no solamente retoma, sino que es campeona en varias categorías, y sigue compitiendo. A ver, ¿cuántos años había dejado esta pasión de la natación? Y aproximadamente 45 años. Y la retomé hace 3 años. Pero a partir del momento que la retomé, cada vez la realicé con mayor intensidad. Y con más ganas, por supuesto. Son pasiones que uno las tiene dormidas, pero no olvidadas. Entonces, bueno, cuando uno retoma hacer lo que le gusta, lo hace realmente con garra y corazón. Bueno, ¿y qué pasó en esos, ya que la aprovecho y la tengo, qué pasó en esos 40 y tantos años en tener esa pasión dormida y no poder despertarla en ningún momento? ¿Qué fue? Si nos quiere contar un poquito. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad uno estudió, hizo la vida del adulto, del trabajo, crear los hijos, mantener el hogar. Y bueno, había cosas que no se podían hacer porque había otras prioridades. Cuando uno recién empieza, tiene otras prioridades que, bueno, hacen que por ahí la natación quedara en un segundo plano. En cuanto tuve la oportunidad, que mis hijos ya son todos grandes, todos profesionales, gracias a Dios, bueno, la retomé quizás con más fuerza, más ganas. Cuéntenos un poquito de dentro de este deporte que, bueno, justamente se suspendió esta competencia el día de mañana en Concordia. Bueno, estamos hablando hoy un sábado y va a ser este domingo. ¿Es un deporte mixto? ¿Se puede decir que es un deporte machista? ¿Cómo lo puede escribir usted? No, la natación la puede realizar cualquier persona. O sea, no hace falta, puede ser hombre, mujer, no hay problema. Eso sí, está dividido por categorías en edades. Hombres y categorías edades para mujeres. Tenemos las categorías de los más chicos y luego vienen las categorías de los máster, que en los cuales entramos los grandes. Bien. Las categorías van de cuatro años en cuatro años. Yo soy máster H. Bien. Le veíamos una foto recién y la vemos mientras hablamos con usted de que compitió hace muy poquito con algunas edades diferentes. Y usted estaba en el podio en el tercer lugar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es? Porque sigue estando. Mirá, yo te voy a contar la realidad. Cuando a mí me notifican de la Villa Urquiza Paraná, me lo comentan un día jueves. Se realizaba el día sábado. Y no estaba muy convencida. Porque eran 21 kilómetros y hacía muchísimos años que yo no nadaba a esta distancia. ¿Cuánta? Repita, por favor, la distancia. 21 kilómetros. Bueno, en realidad me convenció el entrenador. Me dijo que estaba capacitada para hacer 21 kilómetros y aún más. Y bueno, dije, vamos a hacerla. Me acompaña, como siempre, mi marido, que fue en el bote, con el botero. Hizo todo el recorrido a la par mía. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo creo que fue una de las mejores carreras que he realizado. Y tan solo de haberla vivido, haberla experimentado, yo creo que es un lujo. Bueno, tuve la suerte de llegar entre las primeras mujeres, ya la tercera la general de mujeres, con 61 años. Me ganó una chica de 18 años de Mar del Plata y una chica de Paraná de 30 años. Así que bueno, yo creo que fue una performance excelente. Más allá de haber salido primera en mi categoría. Claro, exacto. Bueno, Gladys nos decía que la acompaña y en estos momentos también la está acompañando al marido. Y vamos a aprovechar a hacerle una pregunta a él también. No sé si se va a animar a contestar o no. Bueno, un gusto también. Un gusto y bienvenido a Saguilbaso. Bueno, lo que nos llamaba la atención, cómo es acompañar a alguien después de tanto tiempo, de una pasión que tenía dormida, decir, bueno, de repente se despierta esa pasión nuevamente de su señora y dice, bueno, me voy a nadar, tengo ganas de nadar. ¿Cómo fue ese momento? Y acompañarla, como decía recién Gladys, ir con el bote, andar con el auto, con ella para todos lados. Porque a veces puede pasar que puede acompañar o puede decir, bueno, hacelo y te acompaño desde lejos. Pero en este caso es de cerca. Sí, sí, sí. Es medio complicado, pero ahora más o menos estoy tomando el ritmo. Ella empieza en el 2017, yo la anoto en una Olimpiada. Fui al municipio, hablé con el municipio de Navarro y le dije, mirá, tengo una nadadora que puede hacer historia. Yo ya la había visto nadar a los Estados Unidos, donde viven los padres de ella. Entonces ella en verano, como es docente, actualmente es docente, nos vamos a la casa de los padres. Y la vi nadar, le dije, estás para una competencia. La anotamos y de ahí arrancó. Bueno, después la vieron correr en una competencia de pileta los nadadores Saco y Jorge García. Y bueno, hablaron conmigo y a partir de ese momento la tomaron ellos, que son profesionales. Fueron campeón argentino, son americanos, fueron entrenadoras de la selección argentina. No me acuerdo el nombre de Saco, Rodolfo Saco y Jorge García. Y bueno, hasta el día de hoy la tienen. Bueno, fuimos al Mundial, tuvo muy buena performancia, fue elegida entre las cinco mejores del mundo, Corea, en el 2019. Fuimos al Argentino, donde obtuvo seis medallas doradas con cinco récords nacionales. De ahí a fines de diciembre fuimos al Sudamericano en Paraguay hace poquito, o sea en el 2019, donde la primer carrera en 800 sudamericanas la gana con medalla dorada. Después tuvo cuatro récords argentinos, después tuvo cuatro medallas de plata, una de bronce. Y nuevamente cierra la competencia con los 3.000 metros en el río Paraguay, donde, bueno, obtiene la medalla dorada para Argentina. Y bueno, de ahí empezó a hacer las competencias más chicas, las locales, donde, bueno, llegamos hasta la Paraná, a Villoquiza, donde, bueno, tuvo la suerte de entrar entre las primeras tres primeras, siendo que compiten los mejores nadadores, porque es una competencia que exige mucho. Así que, por lo tanto, son pocos los que se anotan y pocos los que llegan tan rápido. Así que, bueno, tuvo la suerte de estar entre las primeras tres, con 61 años, con una chica de Mar del Plata, que la conocemos. Después, aparte veníamos de correr, venía de correr en Mar del Plata, en dos de Coyera, donde ganó. ¿Se dice correr también? Yo digo, a veces de correr, porque a veces la acompaño, es como que corro, yo hago otra clase de deporte, pero es como que la acompaño y estoy yo, metido en eso, yo ya estoy empapado en todo esto, yo soy el managgio, yo me dedico a todo esto, yo la llevo, la traigo, sí, 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 totalmente, sí, sí. Así que, bueno, llegamos hasta acá y hoy, de casualidad, bueno, vinimos a este pueblo tan generoso, porque la gente es muy humilde, nos aconsejó hasta quedarnos por el tiempo, así que, bueno, acá está muy bien. Y, gracias, para terminar, un consejo a aquellas personas, un consejo a aquellas personas decía que están ahí del otro lado con algo que decía recién, con una pasión dormida, con cosas que tuvieron ganas de hacer mucho tiempo en sus años y a veces pueden llegar a pensar que puede ser tarde y usted lo demostró que no, aparte es joven, pero digo, hay muchas personas con pasiones dormidas, de todo, ¿no?, artistas, deportistas, de todo. ¿Qué le dice a esas personas? Que se animen, que se animen, es volver a rescatar del fondo del corazón ese sentimiento que nos hacía sentir jóvenes, vivos, alegres, disfrutando la vida. Bueno, hay que animarse, no hay que quedarse, hay que dar un pasito hoy, otro mañana, pero siempre seguir adelante y empujando. Y, en realidad, lo que estamos haciendo, quizás, la gente grande, es demostrarle también a los jóvenes que se puede, que a todas las edades se puede, no solo de joven. Quizás para los jóvenes es más fácil, pero, bueno, los adultos también merecemos y tenemos este derecho a poder disfrutar de todo aquello que nos gusta y nos apasiona.